¿Cómo fue? De pronto te perdí Y desperté sin ti cada madrugada Abrazando al dolor Y hoy me haces faltar Hoy y otra vez A pensar en cada beso que pudo ser Ya que estoy sin saber ¿Dónde están los sueños que te entregué? Y es que pienso en ti Necesito volverte a ver Y es que pienso en ti Necesito volverte a ver Yo, yo, yo Te necesito Yo, yo, yo Te voy a mirar Tus ojos de seguridad están Y sentirte No me sigo ¿Cómo fue? De pronto te perdí Y desperté sin ti cada madrugada Abrazando al dolor Tú me necesitas Voy de una vez A pensar en cada beso que pudo ser Y aquí estoy sin saber ¿Dónde están los sueños que te entregué? Te estoy sin ser Y aquí estoy sin worth Y aquí estoy sin öl Y aquí estoy sin öl ¿Cómo me recuerda a ti? ¿Cómo me recuerda a ti? ¿Cómo me recuerda a ti?